Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Ángela Ortega, enfermera y ahora mismo presidenta de la Asociación para el Acompañamiento en los Bélulas Pérdidas de Huelva, cuyo centro de escucha San Camilo es un proyecto puesto en marcha desde la asociación. En este momento en el que estamos, lo primero que quiero es agradecer a la Respa, la puesta en marcha de la campaña, porque el reconocimiento del luto oficial de los diez días, intentando desde esta campaña acercando a cada una de las realidades de duelo que hay en nuestra sociedad, creo que es muy importante. Y poner esto en valor y dedicarle un espacio y un tiempo creo que es necesario, que es bueno y que es adecuado. Hoy me toca hablaros de cómo gestionar un poco la culpa. Y lo primero y casi lo único que quiero comentar es que la culpa es un sentimiento muy lógico, muy propio del proceso de duelo de los seres humanos. Que no podemos rechazar, que no debemos desestimar en lo que tenemos alrededor, sino que más bien cuando os encontráis con alguien que esté en duelo y que se sienta culpable, intentar acoger ese sentimiento. Porque la culpa es un proceso psicológico que a veces nos da algunas ventajas, al menos por un tiempo. La primera es que nos da una sensación de control. Eso, ¿por qué se da? Pues fijaros porque cuando cuando nos sentimos culpables o cuando buscamos culpables en alguien, podemos sentir que esto que ha pasado, la muerte de mi familiar que tanto quería, que ocurrió en tal momento, ocurrió por esta persona, por esta institución o por mí mismo y que yo soy la responsable o otra persona u otro enclave, son los responsables de esa situación. Eso nos hace tener cierta sensación de que controlamos todavía un poco la muerte, la nuestra y la de nuestros seres queridos. Y no nos enfrenta de manera abrupta a la realidad de que no podemos controlar la vida y la muerte de nuestros seres queridos, ni siquiera la nuestra propia. Y por otro lado, durante un tiempo puede ejercer como distractor de pensamiento. Es decir, que en vez de sentir una pena terrible y una tristeza dolorosa por haber perdido a la persona que amábamos y haberlo perdido en circunstancias muy inusuales, muy duras y muy alejadas de la que nos gustaría, pues a veces se enmascara con una sensación de culpa en la que podemos engancharnos y quedarnos en un pensamiento circular. Y ahora os invito, ¿no? O me invito a mí misma, si estáis en un proceso de duelo porque habéis perdido algo o por otras situaciones, pero especialmente por los que han perdido a alguien en este proceso de confinamiento y de COVID, piensa si detrás de ese sentimiento de culpa puede haber un verdadero sentimiento de muchísima tristeza que te embarga porque realmente la persona que aquí eres ha muerto así y ya no va a volver. Y por otro lado, es interesante, bueno, un poquito más adelante quizá, investigar, investigarse sobre si esa culpa que sentimos es una culpa realmente lógica porque hemos tenido parte en el proceso de la muerte, aunque sea de forma colateral y teníamos esa responsabilidad. O si ciertamente es una culpa absolutamente irracional. Y aunque estamos sintiéndonos culpables, realmente si nos ponemos a investigar sobre nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que quizá realmente no tenemos ninguna culpa en eso. ¿Qué pasó? Si en este momento te sientes especialmente culpable y ese sentimiento te paraliza, ¿no? Fijaros, yo recuerdo una vez que me pillaron copiando y lo que sentí fue una parálisis de cada uno de mis músculos, de la cara, de las manos, de los pies. Me acuerdo de señorita Ángela. Bueno, pues cuando uno se siente culpable es uno de los sentimientos más paralizantes. Te han pillado, te has pillado, ¿no? Has hecho algo que quizás no debiera. O no lo has hecho, has dejado de hacer algo que quizás debiera. El sentimiento de culpa es uno de los más paralizantes y de los que más provoca que la mente no pare dando vueltas al mismo pensamiento. Si estás ahí y llevas ahí mucho tiempo, es importante primero dejarse sentir, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Y segundo, si ves que necesitarías avanzar un poco más en el proceso del duelo, pues quizás que sea necesario o que te vendría bien compartirlo con alguien cercano, a ver si te ayuda a verlo de otra manera. El propio relato que hagas, ¿no? Simplemente al contarlo se elabora lo que pasó realmente y te lo pones delante y puedes ver si realmente tienes culpa o no tienes culpa en esto que pasó. O incluso puedes acudir a alguno de los centros, de las iniciativas de teléfono, de las asociaciones que existen y que en este momento están absolutamente abiertas a acompañar el proceso. El proceso lo hace uno o una, lo hace el doliente, porque afortunadamente los seres humanos tenemos recursos para vivir este duelo. Eso no significa que sea fácil, ni que no se pase mal, ni que no se tenga sentimientos contradictorios. A veces uno no sabe. Eso solo significa que el proceso de duelo es lógico en los seres humanos, que no te estás volviendo loco, no te estás volviendo loca con lo que te está pasando, pero que también es natural necesitar a alguien o alguna persona que nos pueda echar una mano para avanzar en el proceso del duelo hacia una actitud de un recuerdo mucho más agradecido de la vida que vivió la persona. Yo siempre pienso que hay personas que se me fueron, que estarían más contentas si me ven recordarlo con una sonrisa y pensando en todo lo que me dejó y todo lo que me regaló y todo lo que me ayudó a ser quien soy. Mucho más que si me ven en un proceso de mucho dolor. El proceso de dolor hay que atravesarlo, pero para transitarlo es normal sentirse como está y si ves que no avanza, si ves que te queda, si ves que te ahoga, que te paraliza, pues solicita ayuda cercana o ayuda de alguna institución, de alguna asociación o de algún centro. Aquí estamos para estar contigo. Seguro que tienes los recursos, seguro que tienes las posibilidades dentro de ti y estamos simplemente para acompañarte. Muchas gracias a todos y mi más sentido homenaje a todos los que perdieron a alguien y a todas las personas que se fueron y nos aportaron en la vida y en la historia de esta sociedad. Un saludo.